Un fuerte operativo se registró en Logan Heights, terminó en varios arrestos y un sospechoso buscado para autoridades terminó atrincherado. Autoridades dijeron que el hombre era peligroso y se encontraba armado en un apartamento de esa zona. Sadam Aguayo nos tiene lo último de esta información. Sadam. Sadam Aguayo se preocupa a los barrios siempre porque uno está viviendo aquí y no sabe la gente, la gente ahí buena y mala, pero no sabe uno con quién se vaya a topar. Desde las 9 de la mañana de este viernes, Rufino fue testigo del intenso operativo frente a su casa para detener a Jonathan Gutiérrez, en el domicilio ubicado en la cuadra 21000 de Ocean View Boulevard en Logan Heights. Varios apartamentos evacuamos la área, uno de los apartamentos se quedó ahí porque era muy peligroso sacarlo por enfrente porque cruzaba la puerta que estábamos enfocados. Como él está considerado armado y peligroso, decidimos hablarle al equipo, a la unidad de SWAT. Apenas un día antes, alrededor del mediodía, Gutiérrez había protagonizado una peligrosa persecución con autoridades de San Diego y National City. Fue en la carretera 805, estaba manejando en sentido contrario en el freeway, por el peligro decidimos terminar la persecución. La policía de National City vio el carro y ellos lo persiguieron también, de vuelta se subió a la carretera 5 y otra vez en sentido contrario, por evitar peligro terminaron ellos la persecución. El sospechoso era buscado por un incidente ocurrido el 19 de mayo, en el que supuestamente chocó de manera intencional con una patrulla de la policía de National City. Mujeres salieron del apartamento primero, después salió Jonathan Gutiérrez, que es la persona que estábamos buscando. Después de más de tres horas, la situación terminó de manera pacífica y con arresto al 2x1, pues también encontraron a otra persona con orden de aprehensión identificado como Johnny Mena en la escena. La investigación solamente estaba enfocando en Gutiérrez, Mena estaba en la casa también. Después de salir Jonathan, encontramos a Johnny Mena escondido en un carro. Él salió del carro y los dos están detenidos y van a ser arrestados y trasladados a la cárcel. De los cuatro arrestados, Gutiérrez fue entregado a la policía de National City, que le estará dando seguimiento a su caso, mientras que las otras tres personas permanecen en custodia de la policía de San Diego. Para Noticias Univision San Diego, Saddam Aguayo.